Y a esta hora, dos cuarenta y nueve minutos de la tarde, nos enlazamos directamente al Estado Vargas. Ahí se encuentra nuestra compañera Melanie Moncada porque se estará realizando importantes actividades en el buque Escuela Simón Bolívar. Nos enlazamos directamente al Estado Vargas. Hablando periodistas. Integración Comunidad Latinoamericana y Caribeña 2017. Importante destacar que este buque Escuela Simón Bolívar, conocido también a nivel mundial como el Embajador Sin Frontera, visitará Colombia, Panamá, Honduras, México, Cuba, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Curazao. En total tocará diez puertos y esperan regresar a Venezuela el próximo 8 de julio. Se habla de más de dos meses de este crucero de instrucción al exterior. A bordo de este buque que ustedes pueden apreciar en sus pantallas se encuentran ciento ochenta personas, setenta y dos cadetes en formación, tres oficiales de países invitados, Honduras, El Salvador y República Dominicana y ciento cinco tripulantes. Es importante destacar a la audiencia que sintoniza a esta hora venezolana de televisión que el buque Escuela Simón Bolívar tiene el objetivo de formar a los cadetes de la Academia Militar de la Armada Bolivariana y de fortalecer los lazos de amistad con otras naciones a través de sus misiones internacionales. También importante resaltar y precisar que el treinta y uno de mayo del año pasado fue declarado como bien de interés cultural de la nación por contribuir en la formación de la ética y la moral venezolana. Hablamos entonces del buque Escuela Simón Bolívar que ya se prepara para en los próximos minutos zarpar. Aprecian ustedes en sus pantallas la llegada del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros, también comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En agosto del año pasado, este buque Escuela fue galardonado como el velero más veloz del mundo, luego que obtuviera el primer lugar en la regata Grandes Veleros Europa 2016 como el más veloz en su categoría. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Fir! Venezuela Bolivariana se acerca a bordo. Hace acto de presencia en el terminal marítimo Doctor José María Barca, del puerto de La Guaira, chileno Nicolás Maduro Moros. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Es acompañado por la doctora Silvia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. El ciudadano general en jefe, Rodríguez Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratenco Operacional. El ciudadano general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, gobernador del Estado Vargas. El ciudadano almirante Remigio Ceballos Icazo, segundo comandante en jefe del Estado Mayor Estratenco Operacional. El ciudadano almirante, Orlando Baneiro Gaspar, comandante general de la Armada Bolivariana. Los señores, el ciudadano mayor general Carlos Alcalá Cordones, alcalde del municipio Vargas. Los señores oficiales generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A su llegada al buque Escuela Simón Bolivar, será recibido por el capitán de navío Alfonso Gregorio Menéndez, comandante del buque Escuela Simón Bolivar. Les retirarán los honores, conforme a las tradiciones navales, a su alta investidura. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. En el Esequibo. Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. Adelante. Bienvenido a las revolucionarias cubiertas del buque Escuela Alfa Bravo Simón Bolivar, Bravo Eco 11. Nuestro embajador sin fronteras y bien de interés cultural de la nación. Le informo que hemos alcanzado el completo apresto operacional con la finalidad de dar cumplimiento exitoso al vigésimo noveno crucero de instrucción al exterior, integración latinoamericana y caribeña 2017. Muy bien. Lo felicito. Me siento muy feliz de compartir con esta juventud militar y con toda la familia de nuestra Armada Bolivariana y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entendido, mi comandante en jefe. Bienvenido a bordo. Gracias. 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 Ya se encuentra a bordo del buque Escuela Simón Bolivar, el jefe de Estado venezolano, quien realiza un recorrido para saludar también a la tripulación que recordemos en los próximos minutos, Zarpará, para iniciar el vigésimo noveno crucero de instrucción al exterior, integración comunidad caribeña 2017. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, Venezuela Bolivariana a bordo. ¡A discreción! Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a bordo, la Armada Bolivariana, en la persona de su comandante general, el almirante Orlando Maneiro Gaspar, le da la más cordial bienvenida a este acto lleno de regocijo naval, con motivo a la despedida del buque Escuela Alfa Bravo Simón Bolivar, Bravo Eco 11, bien de interés cultural, el cual efectuará el vigésimo noveno crucero de instrucción al exterior latinoamericana y caribeña, hacia los hermanos países de Colombia, Panamá, Honduras, México, Cuba, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Curaçao. La singladura de esta travesía se regirá de acuerdo al siguiente ceremonial. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Se invita al distinguido público presente a entonar orgullosamente las gloriosas notas de nuestro Higno Nacional, en la voz del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. ¡Atención! ¡Firme! ¡Atención! 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 Bolivariana de Venezuela, Juan José Landaeta. ¡Padre Bolivariana! ¡Lo hemos visto, Bolivar! Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquí le voy a preguntarle, Neruda, padre, ¿eres tú? y me respondió el mismo una duda, desde el corazón sí soy yo, pero despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva! ¡A discreción! Pensamiento del libertador. El que abandona todo por ser útil a su país, no pierde nada y gana cuanto le consagra. ¡Simón Bolívar! ¡Padre de la patria grande! ¡A discreción! Extracto de la carta al presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, 10 de septiembre de 1815. Pensamiento del general del pueblo. Papureños, como padre y mártires de una misma causa, tenéis en vuestras ricas y extensas llanuras la mata de la miel y el campo cambera. En que mordieron el polvo el Godo Morillo y el autócrata Paez, el polvo morderán también los esbirros de la dictadura. ¡Es el que se acercó a la dictadura! ¡Es el que se acercó a la dictadura! ¡A discreción! ¡Extracto de la proclama dirigida a los habitantes de Barinas y Apure, 21 de mayo de 1859. Pensamiento del comandante supremo. Tenemos que andar así, los hombres de armas y el pueblo venezolano. Una sola corriente, una sola vida, una sola raíz, un solo empeño, un solo camino. ¡Hugo Chávez! ¡Chávez vive! ¡Avante, sigue! ¡A discreción! ¡Chun! ¡Extracto del discurso con motivo de los primeros 100 días de gobierno, Palacio de Miraflores, 13 de mayo de 1999. Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto por el capitán de fragata, Luis Leonardo Ortega Valles, segundo comandante del buque Escuela Alfa Bravo, Simón Bolívar, Bravo Eco 11. ¡Atención! ¡Fir! ¡Vista a la is! ¡Quer! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡En el Esequibo! ¡Buenas tardes, mi comandante jefe! ¡Buenas tardes! Permiso para hablar con usted. ¡Muy bien! Parte por el personal que participará en el 29º Crucero de Instrucción al Exterior, Integración Latinoamericana y Caribeña 2017. Asisten 175 hombres y mujeres socialistas, antiimperialistas, antioligarcas, revolucionarios, bolivarianos, zamoristas y hoy más que nunca profundamente chavistas. En esta oportunidad nos acompañan tres oficiales invitados de la Armada de Países Amigos. La República de Honduras, República del Salvador, República Dominicana, quienes en conjunto nos encontramos listos para hacernos a la mar por los derroteros de paz, de cooperación y de integración. Para hacer válida el legado del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, y llevar a cada uno de los pueblos que visitaremos el mensaje de solidaridad y el mensaje de los venezolanos que somos un país de paz, que somos un país de integración, que somos un país libre, que somos un país soberano. Y que somos un país independiente. Todo ello en el marco del bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Solicito su autorización para dar inicio al acto de despedida del buque Escuela Alfabravo Simón Bolívar, Bravo Eco 11, nuestro embajador sin fronteras, bien de interés cultural de la Nación, en ocasión del vigésimo noveno crucero de instrucción al exterior, integración latinoamericana y caribeña 2017. Muy bien. Me da mucha alegría estar por quinto año consecutivo, en quinta oportunidad con ustedes. Y compartir toda la fuerza de esperanza y de amor a la patria que ustedes llevan en su corazón y saben expresar muy bien con su disciplina, con su trabajo, con el brillo de este buque Simón Bolívar. Es la máxima expresión de lo que es la moral combativa de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de una Armada Bolivariana que está de pie, con el pecho hinchado, defendiendo lo que es Venezuela. Debemos defender nuestra patria frente a los apátridas, frente a los que buscan la intervención extranjera en esta tierra y en estos mares sagrados. Moral, moral, máxima moral bolivariana. Muy bien, está autorizado. Adelante. Entendido, mi comandante en jefe. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria suceden. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. En el exequivo por siempre. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Muy bien. Pista al frente. A discreción. Bendición del vigésimo noveno crucero de instrucción al exterior, por Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, obispo militar de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Atención! ¡Firma! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que nuestra oración llegue hasta Ti, que creaste las aguas y el mar. Hasta Tu Hijo Jesucristo, que dominó y calmó la tempestad e hizo uso de las barcas durante su vida aquí en la tierra. Hasta el Espíritu Santo, que desde el principio de la creación revolotea sobre las aguas. Señor de las rutas y faro de los mares, a quien los marinos han acudido siempre con fe confiada. Mira a tus pies a estos, tus hijos, que en este día dirigen su plegaria. Concédeles una brisa fuerte que empuje este buque. Unas corrientes serenas, una vela tensa hinchada por el viento. Y a ellos, una atención vigilante para encarar los desafíos que la mar les presente. Pero sobre todo, Señor, no los dejes solos en el timón, para que con Tu ayuda puedan superar todos los escollos. Y finalizada su navegación, aunque cansados de vergar con la mar, puedan echar el ancla en puertos seguros, llenos de gozo y felicidad. Señor Dios, que con Tu presencia todo lo iluminas y con Tu palabra todo lo santificas. En recuerdo y veneración del uso que Tu Hijo Jesucristo hizo de los barcos, te suplicamos, te dignes, por medio de mi ministerio episcopal, derramar Tu bendición, que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, sobre la tripulación y sobre este buque Escuela Simón Bolívar, para que cuantos en él emprenden hoy este crucero como embajadores sin fronteras de la paz. Y por intercesión de Nuestra Señora del Valle, patrona de la Armada Bolivariana, les concedas buen viento, buena mar y puertos seguros. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡A discreción! Entrega de presente institucional por el personal de cadetes al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En estos momentos una representación de cadetes se dirige ante el comandante en jefe. ¡A la I! ¡Bien! Dios y patria, Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. En el Esequibo. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Solicito su autorización para hacer la entrega en nombre de esta gallarda tripulación y de todo el personal de cadetes de la Academia Militar de la Armada Bolivariana y demás academias invitadas, quienes participaremos en el 29º crucero de instrucción al exterior, integración latinoamericana y caribeña 2017. De esta maqueta del Buque Escuela, Alfa Bravo Simón Bolívar, Bravo Eco 11, Bien Cultural de la Nación, Buque Insignia de la Armada Bolivariana, nuestro embajador sin fronteras y actualmente campeón de la regata Grandes Veleros Europa 2016. Sirva el presente como símbolo de integración latinoamericana y caribeña, reimpulsada y como legado manifiesto del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, lo recibo con mucho cariño, un recuerdo que se atesora, un recuerdo que de este tiempo histórico, especial, tan dinámico y tan heroico, va arrojando un camino que estamos labrando, estamos labrando un camino que le pertenece a ustedes, ustedes son dueños del futuro, desde ya son dueños del futuro, le agradezco mucho y tengo gran fe y gran amor por el destino de la juventud militar venezolana. Muchas gracias. Dios y patria, Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. En el Esequibo. Mi comandante en jefe, permiso para mandar a retirar. Autorizada. A la IS. ¿Quiere? El presente consiste en una réplica del buque Escuela Simón Bolívar, tallada en cristal, proyectado en tres dimensiones. Entrega del estandarte de la Armada Bolivariana al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por el sargento mayor de segunda Pedro Laizola Rodríguez, contra maestre del palo trinquete. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. En el Esequibo. Buenas tardes, mi comandante en jefe, permiso para hacer la entrega del estandarte de nuestra gloriosa Armada Bolivariana. Autorizado. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. En el Esequibo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. Entrega del estandarte de la Armada Bolivariana al ciudadano capitán de navío Alfonso de Gregorio Menéndez, comandante del buque Escuela Simón Bolívar Barabueco 11, por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, permiso para recibir el impoluto estandarte de la gloriosa Armada Bolivariana. Aquí está el estandarte invicto, victorioso por siempre, histórico, 200 años de batalla y de victoria. En sus manos está. Recibo el impoluto estandarte de la Armada Bolivariana, el cual enarbolaremos con orgullo en el penol de la verga más alta junto al pabellón nacional. Llevaremos la bandera de paz, integración, independencia y verdadera libertad. Además de proyectar el pensamiento e ideario bolivariano, mirandino, zamorano y profundamente chavista a los pueblos a visitar. Además de difundir el gentilicio de más de 30 millones de venezolanos, que somos tierra de oportunidades, no una amenaza. Honraremos la memoria del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, por cumplirse el bicentenario de su natalicio, quien ofrendó su vida en libertar a los hombres y recuperar las tierras usurpadas por la oligarquía postindependentista. Por último y no menos importante, servir como la plataforma académica que consolidará los conocimientos en las artes marineras de los futuros líderes navales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muy bien, las ideas muy claras. Mucha suerte, buen viento y victoria total. Entendido, mi comandante en jefe. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. Entrega del estandarte de la Armada Bolivariana para su izada por el capitán de navío Alfonso de Gregorio Meléndez, comandante del buque escuela Simón Bolívar. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. En el Ezequivo. Mi comandante en jefe, permiso para retirar el estandarte de la gloriosa Armada Bolivariana. Muy bien, autorizado. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. En el Ezequivo. Mi comandante, permiso para retirar el estandarte de nuestra gloriosa Armada Bolivariana. Sargento Mayor Olaizola, reciba el impoluto estandarte de la gloriosa Armada Bolivariana y procedizarlo en el penal más alto con todo el honor. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. En el Ezequivo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme e instalar el estandarte de nuestra gloriosa Armada Bolivariana. Vaya adelante. En el estandarte de la Armada Bolivariana, destaca en el Empirio el escudo de armas de nuestra Armada. Conformado por un escudo hispaniforme sobre un paisaje marino al natural. Donde se destaca al flanco diestro la goleta 20 de febrero. Y al siniestro al vapor de guerra Mapararí. Aquí, en jefe, bajo arco de siete estrellas de oro, un águila asorante que porta en su pico una cinta o listel de oro. Conteniendo la leyenda de sable, patria y honor. En punta, un cabo del territorio nacional. Donde campea un mástil con velamen arrollado y un ancla de cepo. Izada del estandarte de la Armada Bolivariana a los acordes de la marcha épica de las fuerzas navales. Letra, Gabriel Torres Pulgar. Música, Ignacio Briseño. Interpretada por la banda marcial de la Academia Militar de la Armada Bolivariana. ¡Atención! ¡Firma! Música, Ignacio Briseño. Música, Ignacio Briseño. Música, Ignacio Briseño. ¡Gracias por ver el video! 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 Mi comandante jefe le informo que el acto con motivo del zarpe del buque escuela Alfa Bravo Simón Bolívar, Bravo Eco 11, nuestro embajador sin fronteras, bien de interés cultural de la nación, ha concluido. Muy bien, los felicito y a todos los oficiales, a todos los soldados que van en esta 29 travesía por los bares del Caribe. ¡Gracias por ver el video! 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 Nosotros sí decimos nuestra solidaridad, comprensión y acompañamiento al pueblo del Paraguay y que el pueblo del Paraguay consiga los mecanismos internos constitucionales para superar los graves sucesos de la noche del 31 de marzo. El 31 de marzo quedará marcado en la historia del Paraguay, el 31 de marzo quedará marcado en la historia del Paraguay por estos sucesos dolorosos. Así que la base de la paz es el respeto al derecho ajeno y nosotros tenemos que hacernos respetar con la verdad, siempre con la verdad, con la verdad. Transitar nuestro camino, que es el camino de la patria. Quiero aprovechar este momento también muy especial para transmitir nuestra palabra de dolor, de condolencias y de solidaridad al pueblo de Colombia. Llegando a este acto fui informado de productos de las lluvias, del cambio climático que ya han afectado al Perú. En Colombia, en el Putumayo, hubo una tragedia y hay más de 100 muertos, de acuerdo al primer reporte. Toda nuestra solidaridad y apoyo al pueblo de Colombia y al presidente Juan Manuel Santos le ofrezco toda la solidaridad de equipos de rescatistas, especialistas en tragedia y todo el apoyo del pueblo. Para eso somos pueblos hermanos, para acompañarnos, respetarnos y en momentos difíciles estar juntos. Los felicito muchachos, que Dios los acompañe y a toda la familia militar venezolana, siéntanse orgullosos de estos jóvenes que van a la mar a seguir forjando el futuro. Ustedes son dueños del presente, forjen el futuro, que el futuro les pertenece. Que Dios los bendiga. Entendido mi comandante en jefe, Vistal Free, a discreción. Ha concluido el acto. Así se desarrolla en el principal puerto de Venezuela el acto con motivo de despedida del buque Escuela Simón Bolívar, que va a participar en las actividades con motivo del vigésimo noveno crucero de instrucción al exterior. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, saluda a los oficiales invitados de las hermanas repúblicas de Honduras, El Salvador, República Dominicana. 175 hombres y mujeres se encuentran a bordo del buque Escuela Simón Bolívar, que en tan solo minutos zarpará del puerto venezolano para recorrer más de 10 puertos de América Latina y el Caribe. Incluso hay que destacar que a bordo se encuentran tres oficiales invitados de las Armadas de Honduras, El Salvador y República Dominicana. Un saludo así a la tripulación, que el día de hoy partirá al vigésimo noveno crucero de instrucción al exterior, llevando el gentilicio venezolano a los hermanos países de Colombia, Panamá, Honduras, México, Cuba, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Curazao. La tripulación ha afirmado que llevarán el mensaje de solidaridad a las demás naciones y mostrarán que Venezuela es un país de integración libre, soberana y de paz. El ciudadano comandante en jefe es acompañado por el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional. El ciudadano almirante Orlando Maneiro Gaspar, comandante general de la Armada Bolivariana. En este momento se dirige a la cubierta de Alcaza para efectuar un conversatorio con el personal de cadetes que zarpa en el día de hoy a su crucero de instrucción para formar los futuros oficiales de la Armada Bolivariana. Buenas tardes, mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. Solicito su autorización para dejar bajo su mando al personal de cadetes de la Academia Militar de la Armada Bolivariana y demás academias invitadas quienes participarán en el 29º crucero de instrucción al exterior, integración latinoamericana y caribeña. ...del buque Escuela Simón Bolivar y ha pedido a la tripulación máxima moral revolucionaria y que se proyecte la imagen de Venezuela en todos los puertos que visiten. Él decía que deben llevar a los puertos de Colombia, Honduras, El Salvador, República Dominicana y demás puertos el honor militar que él destacaba es la moral y la conciencia de pertenecer a una patria. Ha destacado que cualquier circunstancia que se presente en cualquier nación y entre ellas obviamente destaca el territorio venezolano debe enfrentarse en equipo y recordó que ya fue superada exitosamente la controversia que surgiera el día de ayer entre la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General de la República. Recordemos que el día de ayer el jefe de Estado venezolano activó el Consejo de Defensa de la Nación para poder dirimir dicha controversia. También el jefe de Estado venezolano se ha solidarizado con el pueblo de Paraguay ante los graves sucesos presentados en las últimas horas ante una enmienda que se pretende activar en dicho país sin la consulta de los ciudadanos. En este momento el jefe de Estado venezolano saluda a los cadetes que van a estar recorriendo Latinoamérica y el Caribe en este crucero para su formación. Ellos son aspirantes a oficiales de la Armada Nacional Bolivariana. También durante su intervención en este acto de despedida el primer mandatario nacional se solidarizó con el gobierno y el pueblo colombiano ante el momento difícil que atraviesa dicha nación producto de las lluvias recientes. Ya se hablaba al momento de llegar de esta actividad, él informaba que fue notificado de que al menos 100 personas se encuentran afectadas por los embates de la naturaleza en el país vecino. Importante destacar que el Busca Escuela propicia intercambios de conocimientos, culturas y experiencias entre marineros de Venezuela y el resto de las naciones. Ya es una tradición que en cada viaje del crucero bolivariano se embarque siempre un cadete de los otros componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y participen invitados de Fuerzas Armadas de otros países. Allí... Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana despide al personal de cadetes que parten hoy a su vigésimo noveno crucero de instrucción al exterior. ¡Fuerzas Armada Nacional Bolivariana! De esta manera el primer mandatario nacional comparte con la tripulación del buque Escuela Simón Bolívar que va a zarpar de puertos venezolanos para iniciar su travesía por las islas del Caribe y países de América Latina para iniciar su vigésimo noveno crucero de integración comunidad latinoamericana y caribeña 2017. En el acto también se encuentran presentes familiares y amigos para despedir al grupo de jóvenes cadetes de la Armada Bolivariana así como de las instituciones educativas que han sido invitadas a participar al igual que cadetes navales de otros países. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, procede a despedir al buque Escuela Simón Bolívar, Bravo Eco 11. Recordemos que el buque Escuela fue construido en España en 1979 en los astilleros y talleres Vizcaya. Fue entregado a la Armada Venezolana el 12 de agosto de 1980. El buque Escuela visitará a los países hermanos de Colombia, Panamá, Honduras, México, Cuba, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Curazao. Llevando el gentilicio venezolano. En la proa del buque Escuela Simón Bolívar lleva el mascarón de la libertad, obra del artista venezolano Manuel Felipe Rincón, que representa a una mujer cubierta por el tricolor patrio. Este buque a velas lleva el nombre en honor al más insignia y lustre de los venezolanos, el padre de la patria Simón Bolívar. Y luego de un largo periodo de operación por instrucciones del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, fue sometido a un proceso de mantenimiento mayor por parte de DIANCA, la empresa venezolana de astilleros nacionales, ubicada en Puerto Cabello, estado Carabobo. Y este mantenimiento se realizó entre junio de 2004 y agosto de 2008. Ya el jefe de Estado venezolano procede a bajar las escaleras y poder despedir desde tierra firme el buque Escuela Simón Bolívar, quien, recordemos, reiteramos a nuestra audiencia, va a iniciar su vigésimo noveno crucero de instrucción por el Caribe. El mandante del buque, capitán de navío, procederá a dar la voz de mando y el rol de maniobra. Para comenzar así, el zarpe del buque Escuela Simón Bolívar, velero que toma su nombre del más insignia de los venezolanos. Observamos y escuchamos las pitadas correspondientes donde se da la voz de mando y el rol de maniobra para que procedan todos los tripulantes a sus puestos listos para partir así a su vigésimo noveno crucero de instrucción al exterior, llevando el gentilicio a los países hermanos. Comienzan las maniobras a bordo del buque Escuela Simón Bolívar para iniciar el zarpe de esta embarcación rumbo a su vigésimo noveno crucero de instrucción al exterior, Integración Comunidad Caribeña 2017. El jefe de Estado venezolano despide a la tripulación que durante un poco más de dos meses se estarán formando, se estarán capacitando para ser futuros oficiales de la Armada Nacional Bolivariana. Recordamos, los tripulantes que se encuentran a bordo son en total 180 personas. 72 cadetes están en proceso de formación entre hombres y mujeres y también destacan que tres oficiales de países invitados acompañan y se encuentran a bordo también de esta embarcación. Hablamos de Honduras, El Salvador y República Dominicana. En este día de regocijo y júbilo naval para la Armada Bolivariana despidiendo a su embajador sin frontera bien de interés cultural de la nación los familiares y amigos despiden a sus cadetes que les arpan a seguir su proceso de instrucción. El jefe de Estado venezolano está acompañado por miembros del Gabinete Ejecutivo oficiales, generales y almirantes miembros del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en este momento también se encuentra saludando a los asistentes a este acto de despedida. Reiteramos a nuestra audiencia que la misión del buque escuela a Simón Bolivar creó misión internacional vigorizar y proyectar la imagen naval de nuestro país así como el de establecer y estrechar los vínculos de amistad con las armadas de otros países. Importante destacar un dato que se produjo el año pasado cuando en agosto este buque escuela fue galardonado como el velero más veloz del mundo luego de que obtuviera el primer lugar en la regata Grandes Veleros Europa 2016 como el más veloz en su categoría. En dicha regata participaron más de 60 veleros de todo el mundo incluido Grandes Buques Escuela. Precisamente hace seis meses, el primero de octubre del año 2016 retornó a la Guaira proveniente de la vigésima octava regata de instrucción al exterior Europa 2016 el buque escuela Simón Bolivar y hoy inicia su vigésima novena instrucción al exterior por el mar Caribe y por países de América Latina. Este velero ha visitado alrededor de 20 países en América y otros 8 en Europa llevando el mensaje de paz y de solidaridad de Venezuela a las naciones hermanas, a las naciones amigas, a los países del mundo. Importante destacar que ellos, además de capacitar a los cadetes, futuros oficiales de la Armada Bolivariana proyectan la imagen de Venezuela en todos los puertos que visita y es conocido a nivel mundial como el Embajador Sin Fronteras. Este buque constituye el más preciado tesoro de la Armada de Venezuela que busca la unión y estrechar lazos de amistad con las demás naciones. Ya se encuentran entonces a bordo los tripulantes del buque escuela Simón Bolivar realizando las maniobras para iniciar en los próximos minutos el zarpe de la embarcación. En total serán 10 puertos que estarán visitando, que estará tocando el buque escuela Simón Bolivar. Bravo Echo 11, además de ser el buque insignia de la Armada Bolivariana forma parte fundamental de las tradiciones de todos los hombres y mujeres el cual avanzan día a día a la par de las nuevas tecnologías para la navegación. Los puertos que estará visitando el buque escuela Simón Bolivar será el de Colombia. Nuevamente los mares y enrumban sus velas hacia el desarrollo y crecimiento de nuestro país para demostrarle al mundo entero que en territorio bolivariano es posible con el esfuerzo, disciplina y constancia de todos y cada uno de nosotros los hombres y mujeres de mar ser libres y soberanos porque el venezolano es del tamaño del compromiso que se le presenta. Durante este acto una importante información ha dado el jefe de estado venezolano al reiterar que ha quedado superado la controversia entre la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General de la República. Recordemos que ayer se activó de manera inmediata y permanente el Consejo de Defensa de la Nación para tratar y dirimir dicha controversia. Hoy a las 12 y 20 minutos de la madrugada se dio lectura en transmisión conjunta de radio y televisión de un documento donde se acordaron importantes decisiones en torno a dicho tema. Entre ellas podemos destacar que el máximo tribunal de la República en su sala constitucional es la instancia competente. Y el revisto visitar a los puertos de Cartagena, Colombia, Colón, Panamá, Puerto Cortés, Honduras, Cozumel, México, La Habana, Cuba, Santo Domingo, República Dominicana. Continúan las maniobras al bordo del buque Escuela Simón Bolívar para iniciar el zarpe rumbo al 29º crucero de instrucción al exterior por América Latina y el Caribe. Nos encontramos, le recordamos que en el terminal marítimo doctor José María Vargas del puerto de La Guaira en el estado Vargas. Uno de los aspectos que también destacamos de este buque Escuela es que el año pasado fue declarado como bien de interés cultural de la nación por contribuir en la formación de la ética y la moral venezolana. Está previsto que sea el próximo 8 de julio cuando retorne esta tripulación a puertos venezolanos. A bordo del dictador sin fronteras se encuentran tres oficiales de intercambio, representantes de los países de República Dominicana, Honduras y El Salvador. Durante estos momentos el personal de cadetes procede a embarcar la escala real. El buque Escuela Simón Bolívar propiciará intercambios de conocimientos, culturas y experiencias entre marineros de Venezuela y el resto de las naciones en esta travesía que va a iniciar en tan solo minutos y que se extenderá hasta el próximo 8 de julio cuando regresen al puerto de La Guaira. Son parte de la formación del cadete naval a bordo del buque Escuela Simón Bolívar. Ellos destacarán y aprenderán sobre artes navieras, artes navales para formarse como futuros oficiales de la Fuerza de la Armada Nacional Bolivariana en territorio venezolano. En este momento realizan las maniobras para iniciar el zarpe de la embarcación. La tripulación dirige lo que es a los cadetes que van a estar en este proceso de formación para iniciar el zarpe del buque. El jefe de estado venezolano acompañado por el ministro para la defensa general en jefe Vladimir Padrino López, también comandante estratégico operacional aprecian lo que es este acto y estas maniobras para la salida de la embarcación del puerto de La Guaira. Recordemos que también está acompañado del gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro y de la primera combatiente Cilia Flores y demás autoridades del gabinete ejecutivo. Para escuchar las pitadas, el personal de cadetes procede a su maniobra de subir por alto. Ya el estandarte con el escudo de la Armada Nacional Bolivariana ondea en lo alto de este buque para iniciar su salida. Comienzan los cadetes. Zarpa del puerto de La Guaira. Los cadetes proceden a subir por alto. Como parte de nuestras tradiciones navales, en estos momentos los excomandantes del buque escuela Simón Bolívar proceden a la línea número dos, la cual será la última línea que alargue el buque escuela en esta travesía, en esta nueva misión ordenada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los excomandantes largan la línea dos. Es la última línea que mantiene a Puerto Venezolano, al buque escuela Simón Bolívar. Bravo Eco once. De esta manera el jefe de Estado venezolano despide al buque escuela Simón Bolívar y a su tripulación. Buen viento, buena mar, representen y lleven el nombre de Venezuela en alto. Nuestro tricolor, con sus ocho estrellas, enarbolando el gentilicio y llevando en alto, demostrándole al mundo que somos un país libre y soberano. Dios lo bendiga, que la Virgen del Valle le acompañe en esta travesía. Bajo el toque de las sirenas, se despiden las unidades grises de la Armada Bolivariana que se encuentran en los muelles. En su accionar observamos cómo continúan los cadetes en su maniobra de subir por alto, donde se colocarán en las vergas del buque escuela Simón Bolívar para despedirse de sus familiares. Y surcar los mares. Llevando el gentilicio. Demostrándole al mundo entero el apresto operacional de la Armada Bolivariana. Demostrando que somos un país libre y soberano. De esta manera y por quinto año consecutivo, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moro participa en el zarpe del buque escuela Simón Bolívar, quien inicia su travesía anual para el proceso de formación de los cadetes que aspiran a ser futuros oficiales de la Armada Nacional Bolivariana. Importante destacar que en sus declaraciones, en el acto de despedida, el primer mandatario nacional ha pedido a la tripulación máxima moral revolucionaria y que se proyecte la imagen de Venezuela en todos los puertos que visiten. Podemos destacar que son 10 puertos en total que ellos van a estar visitando hasta el próximo 8 de julio, cuando ya regresen a Puerto Venezolano. Con los colores amarillo, azul y rojo, observamos a los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana representando el pabellón del tricolor patrio, la bandera nacional. Siéntanse familiares orgullosos y pido un fuerte aplauso para esos cadetes que hoy van a demostrarle al mundo que Venezuela es un país de paz. No somos una amenaza, somos esperanza. La tripulación ha sido muy clara, han dicho que llevarán el mensaje de solidaridad a las demás naciones y mostrarán que Venezuela es un país libre, un país soberano de integración y de paz. Incluso han dicho que llevarán el mensaje y ratificarán que Venezuela no es una amenaza y proyectarán el gentilicio venezolano. En este momento ondea en el buque escuela Simón Bolívar un estandarte, un estandarte que lleva la imagen del comandante y líder de la revolución bolivariana Y ahí está Hugo Chávez ¿Quién acompañará en este crucero? Nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Frías Chávez vive en la mar a bordo del buque escuela Simón Bolívar Y despliegan así el tricolor nacional la bandera de la patria Esa bandera que recorrerá los mares El tricolor nacional ya ondea en el buque escuela Simón Bolívar que ya ha salido del puerto de la Guaira ha iniciado su sarpe para participar en las actividades del 29º crucero de instrucción al exterior denominado Integración Comunidad Caribeña 2017 10 puertos en total estarán visitando se habla de más de 2 meses de capacitación y de formación de los cadetes que se encuentran a bordo de esta embarcación son 175 hombres y mujeres a bordo incluso 3 oficiales invitados de las armadas de Honduras, El Salvador y República Dominicana ya es una tradición que el intercambio entre naciones y de los cadetes de las armadas también se haga presente en este proceso de formación y acompañen al buque escuela Simón Bolívar en su travesía le recordamos a la audiencia de venezolana de televisión que los puertos que va a estar visitando en los próximos días el buque escuela Simón Bolívar será el de Colombia, Panamá, Honduras, México, Cuba, República Dominicana le agradecemos con un fuerte aplauso a nuestro buque escuela nuestro bien de interés cultural de la nación le agradecemos a todos los familiares que nos acompañaron en esta despedida en este día de regocijo naval para la armada bolivariana y para el país ya que su embajador sin frontera surcará los mares llevando el mensaje de paz ordenado por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros de esta manera ha culminado esta actividad de zarpe del buque escuela Simón Bolívar ya se dirige al Caribe y a los países de América Latina su tripulación ya se despide también de sus familiares desde lo lejos quienes se han hecho presente en esta actividad será el próximo 8 de julio cuando volvamos a ver al buque escuela Simón Bolívar en el puerto de La Guaira luego de un profundo proceso de formación recordamos que el 31 de mayo del año pasado ese buque escuela que ustedes están viendo en nuestras pantallas fue declarado como bien de interés cultural de la nación por contribuir en la formación de la ética y la moral venezolana de esta manera nosotros vamos a despedir esta transmisión donde ha participado el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moros ¡Gracias! 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 El buque escuela Simón Bolívar tiene el objetivo de formar a los cadetes de la Academia Militar de la Armada Nacional Bolivar que aspiran a ser oficiales y también realizará su travesía por los principales puertos de 10 naciones de América Latina y el Caribe para fortalecer los lazos de amistad y también para coadyuvar en el fortalecimiento del intercambio cultural y también desde el punto de vista de la Armada Nacional de los países visitantes a través de las misiones internacionales El jefe de estado venezolano sigue atento al zarpe del buque escuela Simón Bolívar desde el puerto de La Guaira El jefe de estado venezolano está acompañado por miembros del gabinete ejecutivo oficiales generales y almirantes miembros del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este momento también conversa el jefe de estado venezolano con el ministro para la defensa y comandante estratégico operacional general en jefe Vladimir Padrino López y demás autoridades de la Armada Nacional Bolivariana En este acto de despedida del zarpe del buque escuela Simón Bolívar se ha dejado un mensaje claro y ante la remitida de gobiernos de derecha contra Venezuela en días recientes el jefe de estado venezolano ha pedido la mayor moral de la tripulación y llevar la imagen de la verdadera Venezuela en los puertos y mostrar de que Venezuela no es una amenaza y de que en Venezuela existe soberanía, paz, existe libertad En este momento el presidente se despide de las autoridades navales presentes en esta actividad y ya procede a abandonar el puerto de La Guayra Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Abandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Acompañado por la autora Silvia Flores de Maduro Primera combatiente de la República El ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López Ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional El ciudadano general en jefe Jorge Luis García Carneiro Gobernador del Estado Vargas El ciudadano almirante Remigio Ceballos Hichazo Segundo comandante y jefe de Estado Mayor Estratégico Operacional El ciudadano almirante Orlando Maneiro Gaspar Comandante general de la Armada Bolivariana y demás oficiales, generales y almirantes